Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta ocasión te traigo esta noticia que Microsoft presenta Microsoft 365 Copilot Antes de continuar el video no olviden suscribirse, darle like, comentar y darle clic en la campanita para que reciban notificaciones Este nuevo sistema utiliza inteligencia artificial para optimizar el trabajo y sacarle la máxima productividad a las apps del ecosistema La manera en la que trabajamos cambió para siempre, no solo por lo que hemos aprendido en la pandemia Sino también por todas las nuevas posibilidades que están ofreciendo los nuevos avances de la inteligencia artificial Microsoft hace unos días presentó Microsoft 365 Copilot y en su introducción Satya Nadella fue muy claro Hemos estado usando la inteligencia artificial en modo automático, ahora pasaremos a usarla en modo copiloto Esta nueva herramienta de Microsoft se presenta como una revolución en la manera en la que trabajamos Pues permite explorar la productividad, la creatividad y las apps de Microsoft al máximo a la par que se optimizan los tiempos Es el inicio de un nuevo camino, ya no podremos imaginar computadoras sin copilotos y un lenguaje más natural Compartió Satya Nadella ¿Qué es Microsoft 365 Copilot? Copilot es un sistema que combina tres elementos, las apps de Microsoft 365 como Word, Excel, PowerPoint El Microsoft Graph que incluye tus datos, correo, calendarios, chats y un LLM que es el Large Language Model por sus siglas en inglés Que es el encargado de entender las peticiones de los usuarios Lo que este sistema permite es que el usuario pueda hacer solicitudes con un lenguaje muy natural Y el sistema le resolverá a través de las apps de Microsoft Se puede usar en todas las aplicaciones del ecosistema y aquí hay un ejemplo de uso Imagina que tienes que preparar todo para un evento de graduación Lo que le puedes pedir a este sistema es que analizando la información de correos pasados Te redacte un nuevo correo como una invitación donde indique el horario, fecha, lugar y ocasión Puedes pedirle que lo haga corto y conciso o largo y hasta con un tono divertido o serio Después puedes solicitarle que haga una presentación de PowerPoint con esa información La cual puedes personalizar solicitando que tengas más o menos transiciones, colores, otros tipos de lenguaje, entre otros También puedes pedirle que en un documento de Word te indique todo lo que tienes que hacer Y en Excel puedes solicitarle que te resalte los gastos más importantes Básicamente es como tener un asistente virtual al que le puedes pedir las cosas con un lenguaje muy natural Que sabe sacarle el máximo provecho a las apps de Microsoft Y que puede resolver tus peticiones en cuestión de segundos Desde redactar correos y documentos hasta hacer presentaciones en PowerPoint O analizar grandes cantidades de datos en Excel y darte un buen resumen Pero aunque resaltaron que siempre es una ayuda para optimizar el trabajo Será necesario que los usuarios verifiquen el contenido y lo modifiquen No personalicen si lo consideran necesario Entre otras cosas que también pueden hacer son En Teams, por ejemplo, si tienes una reunión que se empalme con tu cita con el dentista Puedes solicitarle al sistema que te escriba un resumen Que resalte los datos más importantes de la reunión Y hasta puedes hacerle preguntas al chatbot y te contestará con citas textuales de la reunión En Outlook, si pierdes muchos correos importantes, puedes pedirle al sistema que te indique Cuáles son tus correos más relevantes También puede resumir hilos de conversaciones, crear borradores En su presentación también resaltaron que están trabajando en un chatbot llamado Business Chat Que funciona como un chat integrado para reunir documentos, correos, notas, contactos Y generar todo tipo de resúmenes e informes Sin embargo, también mencionaron que Copilot aún no es perfecto Pero que seguirá trabajando en corregir errores Por otro lado, en su comunicado oficial compartieron Sabemos que la fuga de datos es una preocupación para los clientes Los LLM de Copilot no están capacitados en los datos de su arrendatario Ni en sus indicaciones Nuestro modelo de permisos de eficacia comprobada garantiza Que los datos no se filtren entre los grupos de usuarios Y a nivel individual, Copilot presenta solo datos a los que puede acceder Usando la misma tecnología que hemos estado usando durante años Para proteger los datos de los clientes Este modelo de inteligencia artificial aún está en una beta cerrada Y Microsoft indicó que expandirá esta versión preliminar a más clientes En los próximos meses Por otro lado, la revolución de la productividad No estará incluida en la suscripción normal de Microsoft 365 Y mencionaron que el costo se comunicará en los próximos meses Y pues bueno, en la descripción del video te voy a dejar Lo que es el blog de Microsoft Para que veas pues toda esta noticia Sobre lo que es Microsoft 365 Copilot Y también te voy a dejar Lo que es el canal de YouTube de Microsoft 365 Para que ustedes puedan ver todos los videos relacionados con Microsoft 365 Copilot Por ejemplo, aquí viene lo que es Outlook, Teams, PowerPoint, Word, Teams Meeting, Excel, Word, Copilot System Y pues varias cosas más que ustedes pueden ir viendo Y pues yo digo, se pueden suscribir para que les lleguen más notificaciones En un futuro de lo que es Microsoft 365 Y pues bueno, con esto termino este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale click en la campanita Para que recibas notificaciones Nos vemos hasta la próxima Bye